Canal Puebla.com Los egresados y titulados sobre todo en el 2011, en el 2014 a la fecha para hacer el curso para obtener el registro de perito director responsable de ONDAS. ¿Por qué se da este curso? Porque los egresados de las universidades no contemplan en sus estudios la normatividad y las leyes para ejercer el derecho a construcción. Por ejemplo, este curso va a tener 11 temas, 11 días, que son asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, programa municipal de desarrollo urbano sustentable, obra civil, obra pública, sustentabilidad ambiental, accesibilidad para discapacitados, conservación del patrimonio, protección civil, fraccionamientos y propiedad del condominio y el Código Reglamentario versus CADRO, que es la Comisión de Asesoramiento y Asesoría para peritos directores responsables de obra.